¿Estás en busca de trabajo? Alista tu currículum y vení a la Exposemfo el próximo miércoles 21 de agosto a partir de las 9 am. Este día no solo podrás proyectarte con empresas que brindarán opciones laborales, sino que además podrás disfrutar de proyectos de estudiantes de varias zonas y universidades del país. Acércate y disfruta de las oportunidades y el talento que te ofrecemos en la Exposemfo.